¿Ya estamos? Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con José Manuel. Y esto que no es el 5S. Bueno, fue un video, tú fue en directo, ¿verdad? Sí. Fue en directo. Un video en directo totalmente. Que vimos su cirugía que le ha dado unos 22 minutos. Sí, salió el antes, la operación y el después. Sí, hicimos completitos. ¿Cómo te encuentras el dolor? Pues la verdad es que me siento fenomenal. No tengo dolores y nada. Y yo pensé, pues a ver, recuperándome. Ahora estoy andando mucho y a recuperarme poco a poco. ¿Cuántos meses estuviste con dolor? Nueve meses y pico, con muchos dolores. Bueno, el problema con José Manuel es que es una etnia muy chiquitita, que a nadie le ha dado mucha importancia, pero la clínica era muy, muy típica de una R5S1. Y por ese momento venimos y vimos la etnia ahí, que era más grande lo habitual cuando operamos por dentro. Tenía trozos de disco que estaban malos. Y aquí está el hombre. Y le quitamos los puntitos. Claro, tuve dos bajas y estuve muchísimo. En dos bajas estuve muchas majas pues medicándome a tope. Y el dolor del nervio del nervio ciático me bajaba hasta el gemelo. Insoportable. Y ahora pues me siento bien, la verdad. Estoy muy contento de haberme pegado. Gracias, tío. ¿Y ahora te has tomado bolsina? ¿Bolfina no? ¿Verdad? No, bolsina no llegué a tomar. Tomaba enantium, tramadol, diazepam por la noche y también unas pastillas específicas, en cierto... Sí, lírica. Sí, que es para la inflamación. Bueno, ¿tú qué le dices a la gente que tiene dolores en la piel y tiene hermia? Bueno, es que nadie... Estamos ricos, pero que si hay que pedir un préstamo o lo que sea que vale la pena. Porque la verdad es que pasas mucho dolor y... O seas joven o seas mayor que te estás perdiendo etapas de tu vida. Porque estás pasando muchos dolores y la verdad pues es que es un médico que... Que yo lo primero llegué aquí y yo no confiaba en nadie. La segunda vez que lo vi pues me estaba operando. Así que bueno, no. Nadie por confiar en mí. Entonces, adiós a todos. Saludos a la mami. Saludos a tu mamá. Ay, saludos a mi madre. Qué gracia a ella, Chubit. Qué gracia a ella, pues estoy operando hasta aquí. Bueno, adiós. Venga, un mes para todos. Adiós.